Ay Catalina, qué paquetón Cuando tú pasabas por el frente de Don Simón La gente se quedó mirando Ay Catalina, qué paquetón Ay Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Porque mueve tu cinturota La gente no se anda fijando Dejo una vieja gorda y copa Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Porque mueve tu cinturota La gente no se anda fijando Dejo una vieja gorda y copa Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón La noche cuando tú pasabas Por el frente de Don Simón La gente se quedó mirando Ay Catalina, qué paquetón Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón No mueve tu cinturota No mueva tanto tu cinturota Que de nada te sirve ya Llévate de lo que te digo Que tú ya no consigues nada Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Catalina, qué paquetón Ay, qué paquetón Ay, qué paquetón Gracias por ver el video.